Creo que es momento que sepas la verdad Yo no quería quererte ni adorar Tú para mí eras un juego y nada más Probé tus labios tan solo por maldad Y en ese instante tu cariño Estremeció todo mi cuerpo Sentí llenarse de ternura el corazón Y que me vuelvo un adicto No puedo estar sin la belleza de tu rostro Me quema el frío si no estás aquí conmigo Tan solo quiero contemplarte, soy de ti Y que me vuelvo un adicto A la manera en que provocas mis antojos A tu perfume y a tu semblanza que yo adoro Jamás creí que un día fuera tan feliz Estás en todos mis sueños Y en todos mis pensamientos Tú sabes cuánto te amo Y siempre quiero estar así Y que me vuelvo un adicto No puedo estar sin la belleza de tu rostro Me quema el frío si no estás allí conmigo Tan solo quiero contemplarte, soy de ti Y que me vuelvo un adicto A la manera en que provocas mis antojos A tu perfume y a tu semblanza que yo adoro Jamás creí que un día fuera tan feliz Estás en todos mis sueños En todos mis pensamientos No sabes cuánto te amo Y siempre quiero estar así Nadaится No o irrigation No se necesito Sí No często No 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 I